muy buenas guapis este vídeo como veis en el título es para mi entrada al sorteo de claud pastor en la imagen podéis ver una captura de su canal la voy a dejar durante todo el vídeo para que podáis ir a verla ella decía que podíamos hacer una mezclita o un diseño y bueno yo ahora mismo no tengo mucho tiempo así que decidí hacer una mezclita porque hay que apoyarnos y yo quería participar en su sorteo también y lo primero antes que nada es que quiero felicitarte claud por 2140 suscriptores ya tienes cuando yo hice la captura y nada espero que paséis por su canal en la cajita de información os voy a dejar el enlace directo para que la visitéis y os suscribáis si no la conocéis ya os digo que hace unos diseños increíbles os va a encantar su canal y segurísimo que suscribís y bueno para que no se hiciera muy largo lo puse a cámara rápida porque puse bastantes cositas y no quería que fuera muy muy largo y aún así bueno no ha quedado tampoco muy cortito pero bueno como estáis viendo he hecho varias cositas le puse una base de un color de una sombrita así como fucsia luego le puse cuadraditos mini cola de sirena también purpurinas quise hacerla en tonos rosas y morados y bueno eso es lo que eché cositas que tenía por los cajones en tonos rosas y morados y como veis y como ya sabéis si veis mis vídeos yo no tengo medida yo voy echando a ojo voy moviendo y pues como me vaya gustando y esto es ala de ángel esto que estoy echando ahora es también ala de ángel es una ala de ángel moradita con reflejos en como marrón color vino no sé es muy bonita y dije pues un poquito también porque no esto es concha de nácar rosita lo mezclo todo bien ya sabéis y voy mirando si me va gustando o le tengo que echar de algo más y bueno aquí me di cuenta que casi no se nota la concha de nácar así que puse más para que se notara un poquito vuelvo a mezclar y voy mirando si me va gustando como veis ya está bastante bonita pero yo quería que tuviera más brillito me gusta mucho el brillo me gusta mucho la cola de sirena las purpurinas así que bueno seguí echando estas son mezclitas que ya vienen hechas que tienen purpurina y mini cola de sirena las compré en ebay hace como tres o cuatro años pero todavía me quedan de todos los colores un poquito estas otras tres mezclitas también son las que compré en ebay compré dos pack uno que son colores más fríos y otros que son colores más cálidos y bueno ahora sí que sí así es como me ha gustado y así es como la voy a dejar como veis tiene unos brillitos muy bonitos y bueno ahora la vamos a probar en una uñita de prácticas le he hecho como dos empujadores de cutícula y cuatro de acrílico transparente suelo hacerlo así yo he hecho siempre el doble de acrílico transparente por lo que eche de purpurina si pongo dos empujadores de cutícula de purpurina o de mezcla he hecho cuatro de acrílico transparente y bueno ahora la voy a colocar en la uñita de prácticas como veis se maneja muy bien no hay problema con la mezcla aunque le he echado muchísimas cosas no hay problema a la hora de manejarla y colocarla con la mezcla me dejarlo así está llorando algo así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.